No, yo considero que siempre el mercado tiene puntos especulativos que siempre existieron. Fundamentalmente quien especula sigue especulando, quien tiene decisión de venta va a vender, quien tiene decisión de compra va a comprar y bueno, las fichas se van acomodando permanentemente, es decir, a veces salen algunas operaciones aquí en San Carlos, otras veces en los lugares o en los puntos donde tenemos inmuebles, que estamos hablando de Santa Clara de Buenavista, San Jerónimo Norte, en la zona de la costa, en Santa Fe. Entonces, por ahí si no se mueven las fichas aquí en San Carlos, se mueven en otros lugares, pero bueno, el mercado siempre está dinámico y muchas veces no es el reflejo directo de lo que uno escucha en los medios en Buenos Aires, donde por ahí estamos como muy distantes, porque las operaciones allá, bueno, son precisamente todas en dólares y puntualmente quizás estamos hablando de valores en dólares muy altos y que se diferencian extremadamente con los valores que manejamos aquí en el interior. Da la sensación de que en Buenos Aires se paga una operación en dólar billete y aquí en el interior se paga en peso, ¿esto es así? No, en realidad es como que todas las tasaciones se hacen en pesos, 100%, porque por ahí cuando hay esos desfasajes tan intensos, el inmueble queda como desbalanceado puntualmente porque los terrenos aquí son en pesos, la mano de obra es en pesos, los materiales, etcétera, etcétera, y si hubiera financiación que no la hay, también es en pesos, entonces no hay una proyección directa para acomodarlo al dólar cuando estamos diciendo, por ejemplo, que un inmueble costaba 100.000 dólares 50 o el número que le queremos poner y en algunos de estos ajustes, bueno, se desfasa estrepitosamente, se van 4, 5, 6 millones o los que fuere porque subió el dólar y los componentes o lo que describí anteriormente no lo acompañan. Entonces, yo creo que los inmuebles mantienen su valor, es un refugio intenso de valor y siempre lo fue, y si vamos a la parte estadística, todos saben que siempre es un muy buen negocio. Pero bueno, por ahí son las diferencias que uno ve o escucha con los economistas o quien proyecta una información desde Buenos Aires y que no acompaña directamente con lo que ocurre en el interior. Si tenemos en cuenta que una persona llega aquí a gestionarlo y le dice, José, tengo determinado dinero, quiero hacer una inversión en una propiedad porque me da tranquilidad para el día de mañana. Hay propiedades, hay casas, ¿desde qué montos? ¿Y desde qué montos ya no encontramos más? Y buscando minuciosamente desde 4 millones y medio hacia arriba, estamos hablando de inmuebles a modernizar, que hay que compensarlos mucho y hay que imaginarse, claro, el valor de reposición como para ponerlo en valor. Pero nosotros personalizamos muchísimo al cliente, no hacemos ventas nada más que por catálogo y demás, sino que lo escuchamos perfectamente al cliente, lo que busca, lo que quiere, y tratamos de acompañarlo en su compra y al mismo tiempo también en su venta. Pero es como que nosotros nos ponemos en un punto de no vender, sino acompañarlo a que pueda comprar lo que realmente está buscando. Y bueno, yo creo que esa es parte de la conexión que vamos teniendo con los clientes para que puedan lograr su mejor compra, su mejor venta. La cotización de un inmueble también es un tema del cual ustedes son parte muy significativa. Me imagino que llegan muchas personas diciendo, yo quiero vender esta casa que para mí cuesta tanto, y ustedes allí es donde ponen una dosis de razonalidad y dicen, cuesta o mucho más o mucho menos, o cuesta lo mismo, digo, pero son los que saben. ¿Les pasa con frecuencia esto de que la gente sobredimensiona o devalúa el valor de su propia propiedad? Bueno, es muy difícil despojar al propietario del valor sentimental. El inmueble tiene un precio, la gente compra por comparativo. Yo siempre digo, no vendemos por internet, porque no se venden los inmuebles, ni por redes sociales, no se venden porque vean el cartel y nada más. El inmueble hay que acompañarlo de un montón de acciones, un montón de CRM, un montón de logística para poder concluir y que el cliente esté comprando lo que realmente busca. Entonces, eso es muy difícil. Y bueno, Silvia, que es corredora inmobiliaria matriculada, constantemente, conmigo estamos haciendo cursos de tasación, pero constantes para mantenerlos lo más actualizados posible en todos los sentidos. Y bueno, por ahí concluir con un precio que sea razonable a la hora de hacer una tasación es muy difícil porque quizás cuando pasamos el precio no coincide con la expectativa que tenía el propietario. Igual la última palabra siempre la va a tener el propietario, pero de todas formas nosotros tratamos de hacer como mucha docencia, trasladándoles toda la información que nosotros tenemos y aportándosela a ellos para poder buscar esa línea de consenso y ese equilibrio. Ustedes tienen el conocimiento acerca de cuánto es lo que en realidad vale una propiedad, pero la palabra definitiva es del titular de la casa. Correcto. Sí, hoy contamos con más de 100 inmuebles a la venta. Entonces, como que tenemos ese termómetro que es muy importante porque el comparativo es lo más directo que uno tiene y cualquier inmueble que esté desfasado no se va a vender, se va a vender la casa del vecino y no el inmueble de ese propietario porque, como decía, si uno compara, si estamos desfasados, de ninguna forma se va a poder resolver esa venta.